¡Suscríbete al canal! El desgaste se efectúa en la parte interior del cuello de los rieles. La reparación de esta parte de los rieles se hace por un relleno de materia en capas sucesivas gracias a un procedimiento automatizado. 22 horas. Los camiones de Secoray salen del depósito. ¡Suscríbete al canal! La reparación de la instalación de las señales necesaria para que los obreros hagan su trabajo con toda seguridad. Medianoche. El último tranvía pasa. El equipo Secoray pone el material en su lugar. Cada camión dispone de una unidad completa de relleno autónoma. Un robot soldador, el Rail Walker, es utilizado en las líneas donde es necesario rellenar de materia. Después de haber limpiado los rieles, una máquina moledora elimina la grasa y los defectos débidos al uso. El robot activa sus parámetros. El relleno se logra poniendo un alambre envuelto de un flujo especial. El conjunto de las máquinas permite la utilización de diferentes materiales, tales como el alambre envuelto en manganeso para rellenos de rieles del mismo tipo. Una vez terminada la soldadura, el flujo restante es aspirado para volverlo a utilizar. El robot, de una manera autónoma, se desplaza a una velocidad de 50 a 90 centímetros por minuto. Una vez terminada la curva, se efectúa una segunda pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. Se hacen unas 10 pasadas. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El soldador hace un ajuste de material en cada pasada. El control continuo de la temperatura permite que no sea alterada la composición química de los rieles y del relleno. Si se presenta una ligera lluvia, un paraguas puesto rápidamente en el lugar de la obra permite hacer el trabajo hasta su fase final. El trabajo se ha terminado. Se puede ver aquí la precisión de la superposición de las pasadas. Con la calidad que tiene la superficie interna del cuello del rey, no se necesita hacer el trabajo. En Bruselas, la utilización de tres robots soldadores permite hacer el mantenimiento de 45 metros de curvas por noche en tres horas y media fuera de la explotación. Cinco de la mañana. Pasa el primer tranvía, Secorrae se retira de la obra. Note, estamos aquí delante de un cruce con cuello portador de las líneas 1, 2 y 3. El pasaje de los tranvías genera un desgaste del fondo del cuello y de las rampas de acceso. Este desgaste es tratado por un robot soldador guiado por ordenador. Un robot soldador, el Rail Hopper, es utilizado en rellenos preciso como en los cruces o en los contracorazones. Aquí también comienzan los trabajos por una molturación de limpieza. Un robot sales, el DRG, es utilizado en rellenosнять si lo ejecutamos. Un robot neutral, a menacer, si lo ejecutamos en un minuto. Un robot布je Utilizando numerosos puntos, el soldador memoriza los parámetros geométricos del defecto. Después, el ordenador reproduce los parámetros para ajustar la soldadura. Se vuelve a poner al robot en posición. Aquí también son necesarias varias pasadas. La utilización de tres robots permite hacer el relleno de 75 metros por noche y en 6 horas 50 fuera de la explotación. Una vez terminado el relleno, el equipo Secoray pasa al siguiente defecto. Los datos utilizados durante la soldadura son registrados en un disquete que el cliente puede utilizar para hacer el control y el seguimiento de calidad. Una vez terminado el relleno, el soldador hace un ligero pulido y controla el estado de la superficie. La vía es operacional. El primer tranvía circula. El equipo Secoray se retira de la obra. Tratado del desgaste ondulatorio. Secoray, agencia norte y este, en colaboración con la sociedad EBS. Neal, aquí estamos en frente de un tranvía para vías métricas. Tratado del desgaste ondulatorio. Se realiza una serie de pasadas de ida y vuelta hasta que el desgaste quede completamente relleno y tome el perfil deseado. El tratamiento del perfil y del desgaste ondulante es realizado con una serie de molturaciones de las facetas del riel vignole. Esto es posible con unos muelles amaderados. Utilizando un camión moledor sobre rieles de cuello, se puede tratar el conjunto comprendiendo el cuello y el contrariel gracias a un molino plano. En caso de llegar al tramo, hay la posa de un fuego rojo en la vía y de una barriera. Dés que hay un tramo que llega, incluso si no se mueve, nos anunciamos un coup de trompe. Los dos agentes situados en las extremidades del tramo tienen una trompe para avertir. La realización de la obra se hace de día durante la explotación de la línea. Secoray pone las señales provisorias de la obra al mismo tiempo que un sistema de protección de los asalariados realizado por unos viejas. La toma de medidas de los defectos encontrados en el perfil de riel hacen notar el desgaste del mismo. Estas medidas son registradas en un disquet que permitirá hacer una explotación informática de los datos. Las medidas longitudinales que permiten ver los defectos relacionados al desgasto ondulatorio son copiadas en un papel milimétrico empleado verticalmente 30 veces y estrechado longitudinalmente 10 veces. El propósito de estos ajustes es de mejorar la apreciación de los defectos. Toda la información es transmitida al cliente. Una vez que los datos son registrados, el camión moledor con 6 cilindros, 4 amaderados y 2 planos, se encarila y se descarila en menos de 3 minutos en el lugar de las obras. Después, el operador transmite los parámetros del desgaste a los diferentes molinos que arranan el trabajo. El camión autónomo y completamente guiado por un ordenador no necesita un operador a bordo. Una serie de pasadas de ida y vuelta se realiza hasta la desaparición completa del desgaste ondulatorio. El camión está equipado con un sistema de aspiración con una potencia de 8.000 metros cúbicos a la hora. Dicho sistema recupera un 50% de los residuos metálicos de las vías que están en balasto y hasta un 80% en las vías encastradas. Aquí está bien visible el desgaste ondulatorio. Un acceso fácil a los recursos de inmolturación permite reemplazar de una manera rápida las piedras. Sex o Schlice La marcha de ingresión Entre francias El Comfort Se Una vez realizada la amolturación, se toman de nueva las dimensiones del perfil, las de las correcciones efectuadas y se hace una comparación con los trazados hecho antes del tratamiento. Se transmite la información al cliente.